Música Demostrando toda su sensibilidad y alegría al ritmo del contagioso Rastastaz que bailó en medio de una multicolor coreografía la gobernadora del Valle de Lilian Francisca Toro se sumó a la noche artística y cultural realizada por el periódico El Tabuel de Tuluá en las bodas de plata de la actividad social en favor de niños sin hogar Vamos a aportar 30 millones de pesos para mejorar las baterías sanitarias que no se encuentran en buen estado Estoy muy emocionada, no pensé pues con la presencia de ella a mi me bastaba, pero que ayude a la Casa del Menor es maravilloso Los niños reciben atención integral en la Casa del Menor Mundo Nuevo Tenemos externado con 55 niños y tenemos la modalidad de internado de preparación para la vida independiente Los programas sociales de esta institución de Tuluá los inició la Secretaría de Gobierno del Departamento en 1993